Echa la dirección para acá Cooper ahí, para que no empiece a trepar Pinche hanta de atrás ni se ve acá ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sácalo ya, Roger! ¡Para que viene otra vez! ¡Sácalo ya! ¡Sale un poquito más para atrás, Roger! Ahí se arma Ahí lo baja el arma Igual, recibítalo ahí, ya lo atraviesas ahí Ahora sí Vamos a pisar al colado Pinche agua no te deja hacer nada